El mejor outfit para la fiesta Cosas 2022 está en Scala Shopping. En Palacio, encuentras el outfit para resaltar y llevar el verde a otro nivel. Acompaña tu look con joyas de Swarovski. El verde resalta la frescura de tu imagen y MNG tiene el outfit para ti. Atrévete a llevar el verde con un vestido increíble de diva.